Oh, 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 oh Who's this? Javi, Javi Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has que vas Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina